¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cumbia Tutorials Esta vez vamos a ver el tema El fuego de nuestro amor de corazón cerrano Y no olvidar visitar el canal, pinchar abajo Donde dice punteos y acordes para todos Bien, vamos al video Cumbia Tutorial Primera parte, punteo del intro Se repite Siguiente parte En la canción original aparece la parte aguda Y también la parte grave Esta parte que hemos escuchado es la parte aguda Ahora vamos a ver la parte grave El siguiente punteo que vamos a ver Es la parte final de la canción Grave Bueno amigos, espero que les haya gustado Visiten el canal No olviden darle manito arriba Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video